Hola a todos, soy Luquispay y vamos con más mod en Minecraft y lo primero que tengo que decir antes que nada es disculpadme por los fallos de sonido del anterior capítulo desde el minuto 7, lo siento es que el micrófono a los cascos se está rompiendo así que bueno ahora estoy utilizando un micrófono alternativo pero ya está en progreso el nuevo micrófono así que bueno, vamos a empezar estamos en esta situación creo que no me gusta nada y no me gusta porque no tengo comida metal, sí pero yo lo que quiero es comida ¿y con qué puedo obtener comida? pues con trigo ¿y dónde se consigue el trigo? pues de las semillas ¿y dónde se consigue las semillas? pues de mi valor misterioso que no tengo así que vamos a optar por lo fácil primero este metal este también esto, esto, esto todo fuera sí, como veis tengo dos arcos encantados lo cual me gusta vamos a hacernos otro cofre doble aquí seguimos dejando cosas vale, y ahora es el momento del suicidio vale, bien es que como me ha hecho la casa en un sitio que puede suicidarte pues me encanta un corazón todavía ¿en serio? ya está cojamos bala eso un arco esto esto nada más nada más nada más, ¿no? sí, antorchas, antorchas así voy a llamarme esto y ahí está el metal así mi armadura que siempre se me olvida pantalones esto, esto y esto necesito diamantes no puedo seguir no puedo llevar ya un montón de capítulos sin tener diamante así que a ver, bueno primero quitar el punto vamos a la mina definitivamente sí, vamos a la mina tengo que encontrar también un respawn porque así consigo más de esto de lo que viene siendo cosas buenas vale, como no sé si tú me vas a atacar o no pues te mato no, no este tiene pinta de te voy a atacar así que también te voy a matar a ver y tú también me vas a apretar pero sé yo oh, oh sí me da comida ostrich mate ¿cómo diciendo ostrich? pues ostrich vale, este tiene ¡ay! no sabía yo iba a decir este tiene pinta de querer pegarme pero es que me da tiempo ni a cabo la frase este pájaro tiene pinta de querer venirse conmigo ¿eh? tranquilo así que hay que darle con la mano nada, ¿eh? no me acuerdo cómo es así pues vamos para abajo ahí muy bien partiéndose las piernas aquí siempre hay alguien vale, vale, vale ahí está bueno, también he comprobado el enderman no ha pasado nada ¿eh? ah sí, me acuerdo que sí porque me había aparecido ahí una cosa rara una especie de caballo volador bueno, a lo mejor fue solo ilusión mía pero pero me cagué ¿os acordáis? bueno esta vez no está a ver vale vale, vale 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 vale, ya he muerto 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 No sé si se ha quemado algo, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya tengo comida. Aquí hay más slime. Hola, slime. Ay, no vengas tan ansiosos hacia mí. ¡Suscríbete al canal! 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 wey wey bueno todo dios esta en mi casa vale ahi viene un hombre lobo no me interesas fuera fuera no eres inteligente verdad me alegro vale la armadura es inconfortable me da igual a dormir a que me despierta a que si a que lo se a que si uff no lo se eh no lo se ahi ahi vale no puedo poner ya la armadura la armadura vale bueno vamos mira 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 vale a ver estoy oyendo una araña si si ya se lo acabo de decir pero ah vale aquí esta el hombre este hola hombre aquí que pasa con los slimes es que no lo entiendo porque nunca han aparecido y me suena el teléfono claro es que es que tiene que pasar si no pasan una miserie esto no es miserie eh y una vez solucionado este problema el teléfono vamos a continuar a ver uff bueno como sabéis estoy teniéndome las que apañar con estos micrófonos estos últimos días y ahora estoy en concreto con unos cascos malo mierda si a lo mejor hay videos que la mitad se escucha de una manera y la mitad se escucha de otra pero es lo que hay si los micrófonos no quieren ir y claro hasta que tenga otro pues tiene que pasar tiempo pero lo importante es que se entienda y cuando ya pueda hacer streamings que lo consiga por youtube pero bien hechos osea en 720p pues ahí si que voy a hacer un maratón de mod en minecraft que son dos horas jugando a mod en minecraft sin parar y yo creo que eso os gustará muere vale eh voy a volver a casa a ver si en este capítulo si en este capítulo no muero será un logro bueno si antes lo digo antes se me acaba la espada y todo y también necesito diamante no se porque no encontro diamante quiero encontrar diamante a ver también he decidido que esta casa no va a ser la final porque no porque no no quiero que esto sea mi casa final porque aquí no va a caber ni mucho menos todo lo que hay que hacer con los mods a ver mi armadura va bien si si y aún tengo 22 más lo que hay aquí 64 y 2 perfecto pero ahora lo que viene siendo diamante pues no tengo y es justo lo que quiero y es justo lo que quiero voy a bajarme otro pico y una espada voy a coger la espada si es que la encuentro ah no que tengo la tengo que hacer vale se me han gastado las dos espadas una espada voy a coger dos más dos más dos más para otra espada vale pues vamos para allá no sé dónde hacerlo estoy en la capa 63 tendrías que cavar bloques hacia abajo pues lo voy a hacer desde aquí o sea cuestiones que da igual luego quiero encontrar el diamante vale venga me podría hacer una cosa que existe por ahí que te busca el diamante pero para mejorarla en su totalidad necesitas también encontrar el diamante así que nos encontramos ante la necesidad ahí, ante la necesidad inminente de conseguir diamante a ver a ver vamos a ver son i30 bueno para vosotros no eh pero está estoy grabando i35 pues hay 45 acabamos el capítulo si estos primeros capítulos están siendo más de ir a la mina y no de hacer cosas pero va a llegar un momento en el que el metal me lo voy a pasar de largo pero bueno como más adelante voy a tener algo llamado la piedra filosofal a ver a ver Vale, ya hemos bajado la mitad Un cristal de Taint A ver, también espero que os esté gustando la serie nueva de... De... Snapsurrival Y así vamos viendo las nuevas snapshots Porque estoy viendo que la gente al ver las novedades Pues le gusta incorporarse en las nuevas snapshots y las ve Y yo también quiero enseñaros las snapshots Pero como si hago una review seguro que me voy a dejar algo Y luego vosotros me lo vais a decir Pues mejor hago una serie y me voy dando yo cuenta de todo Porque yo veo muchos vídeos también para sacar ideas y todo Y me doy cuenta de que... La mejor forma de enseñar todo es haciendo una serie De 20 capítulos como la de TechIt Bueno, en la de TechIt tampoco es que enseñase mucho Pero en una serie como de esa duración para esto está muy bien Oigo zombies de fondo Puede que estén arriba Que es lo más probable A ver, voy a utilizar mi localizador de zombies Que creo que está activado Pero me voy a poner en cueva Ahí Según esto Como veis esto es como lo del 1.7.3 Bueno y también Aquí ya voy encontrando cositas Vale, sí Me estoy acercando Vale, por aquí está Está ahí Sí Vale, para abajo no es Es para arriba Me lo estoy jugando bastante Ahí están Hola Voy a comer un poquito Venga Pero de uno en uno A ver Comamos porque Ya veo yo que esto está bastante mal Si no comemos Tienen dos unidades de fondo Bastante, bastante Preocupantes Y quiero diamante Hay oranio Que muy bien Que luego lo voy a convertir En 7.000 diamantes Espero Que yo quiero encontrar Un diamante Para poder hacerme El aparato Que lo convierte En 7.000 diamantes Vale Según esta cosa Aquí Hay más zombies Sí, sí Aquí Justo aquí La cuestión es ¿Están para abajo o no? Están para arriba Bueno Bueno, pero a lo mejor Eso está en la superficie Yo quiero ir a los que están cerca Como por ejemplo Aquí que me marca Que hay Por ahí En nada Se me va a gastar el pico Pero como veis Esto me pone el otro Y aquí no ha pasado nada A ver Aquí se supone que hay A ver Estoy yendo un poco En busca de los zombies Y de paso Ya que estoy Como estoy en la capa 11 Pues también Puedo encontrar diamante A ver Aquí hay un zombie Pero porque Porque lo sé Fijísimo Fijísimo que aquí hay un zombie Y también hay diamante O sea que Ahí no me cabe ¿Sabes? Tiro lo que sea Por el diamante Bueno, la niña tampoco Pero Tengo Tres para El pico Y uno para Contribuir a la espada Porque yo Quiero Darle a lo que viene siendo La espada también Porque sí Vale, ahora en seguida Vamos a acabar esto Pero primero Quiero llegar a algo Con eso de encontrar zombies Y se me está acabando el pico Ya veréis En lo más emocionante Se me acabará el pico Pero creo que hoy Me ha traído madera ¿No? Sí Pues ahí Nos podemos montar Ahí un kit fácil Y rápido Y para toda la familia A ver Lo que no quiero es caerme Eso todos lo tenemos claro ¿Verdad? Vale, ya me acerco Me estoy acercando Según esto El zombie está para adelante Ah, tendría que estar Justo encima de él Ahí está ¡Ah! Me cago en Muere, hombre Que me hace un susto Que vamos ¡Uy! ¡No! La comida La basura No Vale, sí Se irá la basura Bueno, y luego yo ¿Sabes? ¡Oh! Más diamante Y aquí no hay zombies ¿Eh? Aquí ¡Uff! Pero de ahí pueden caer No me voy a fiar Nada Esto sí que lo cojo ¡Uff! ¡Uff! Más tarde vendría aquí ¿Eh? Me interesa esta mina Pero de momento Me voy a casita Dejando atrás Toda esta piedra Porque quiero que mis diamantes Estén a salvo A ver Esto también Por aquí Sigo Sigo ¡Uff! ¿Qué hace aquí? Un arquero Vale, yo sigo para adelante ¿Eh? Aquí no ha pasado nada Aquí no Aquí no Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Llevo comida Estoy haciendo el tonto Pero absolutamente Sí Ahí contribuimos algo Ya veremos lo que me espera Ahí fuera Ahí Eso es lo que me esperaba Me decía Hello Y yo le decía Me cago en ti Hola arquero Me disculpas Voy a por mis cosas Mira Mira Es que Vamos Te voy a pegar con las botas Pero como Pero como un verdadero pro Vale Y tú me vas a Azotar como un verdadero pro ¿Verdad? Hop No 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 Rápido A por todo Rápido Ay no Corramos hacia casa No 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 Me está siguiendo ¿Verdad? Sí Pero bueno Se ha quedado ahí abajo Y mis diamantes están aquí Lo demás no me importa Tanto Ay Pues aquí arriba Todo Todo Sobre todo los diamantes Llevo mis Cascos Y mi esta Y mis botas Me faltan mis pantalones Ah Espada Bueno pero yo tenía otra ¿no? No No Pues hala A por ello Muere Ahí Mi espada Todo 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 para mi Ya todo para mi Pero mis pantalones Es que Aquí Tengo pantalones Bien 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 Vale Necesito reservarme dos diamantes Con lo cual me quedaría Uy A ver Una Dos Tres Una Dos Pues me sobraría solo uno Lo prioritario Es la espada Pero bueno Me lo haré en el siguiente capítulo Comentadme lo que es mejor para hacer Yo pienso que la espada Pero bueno Vosotros seguro que sabéis algo más Que debo saber yo Así que bueno Espero que os haya gustado el capítulo Like y favoritos para más Mods de Minecraft Y hasta la próxima Adiós Ah por cierto Like también para un posible maratón De dos horas de Mods de Minecraft Hasta la próxima Adiós Adiós